Así es el caserillo, así es mi caserillo Yo soy de carentón pero en la brecha tamo frío Cabrón en mi familia, vende droga hasta mi tío Niño, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserillo, así es mi caserillo La baby tiene un hijo, solo en medio, solo crío Me dijo que se pierna, pues entonces se me un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Lo camino como el rey o como sin cojones Me tiene que encerrar y vete, cabrón, esta mi jay si te envío Tú sabes que si un enemigo coquetea Va a sacar los 50 rifles de Grey Mi caserillo, lo que yo concendí La guerra, lo tiran, mal tiempo, sonrí No me sé que nunca ni las postejo en las redes Ponerle trabajo para decirle a la niña no se puede Siempre está fugabila y yo no que sepa que se que Porque esa puta se la no son cuartos de tele Pensando a veces miro tu retrato Prestígame con un asesinato Ustedes me equivoco en la que mato Hasta que el 5 mil 2 van a ver campeonato Hacia el calcerío, hacia mi calcerío Yo soy de calentón, pero en la bella estamos fríos Cabrón de mi familia, en la bella está metido Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque hacia el calcerío, hacia mi calcerío Me invirtieron y ya saben nada, se los crió Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído, la pensada ha crecido Y no durmo hace ocho años pensando en un puto operativo Y es de una organización de narcotráfico y no espera un centro de detención Y son treinta años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la operación Y me voy a jugar y no me voy a entregar Hacia el calcerío, hacia mi calcerío Yo soy de calentón, pero en la bella estamos fríos Cabrón de mi familia, en la bella está metido Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque hacia el calcerío, hacia mi calcerío La B.B. tiene un hijo, solo en medio se lo crío Me dijo que se es piano, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío B.B. Bizarra Ey B.B. Bizarra La OLEA Y la primera esta vez de Argentina Y la segunda esta no es De nada hasta la muerte ahorita O él Para B.B. B.B. B. B.B.B.B. ta Gracias.